Otro, en este caso, exmandatario que está enfrentando también un complejo momento, pero ya frente a la justicia directamente y de manera personal, es el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que en esta semana ha recibido su tercera acusación penal en cuatro meses. Este caso creo más grave que los anteriores, ¿no? Que eran un poco casos menores, pero ya estamos hablando de esfuerzos, intentos para anular las elecciones presidenciales del 2020. ¿Qué tanto crees que hace compleja la participación de Donald Trump o que complica la participación de Donald Trump en las próximas elecciones? Estamos en una etapa de campaña para las primarias, para que se defina quién es el candidato del partido republicano que se enfrentaría al actual presidente Joe Biden en las próximas elecciones. ¿Crees que este caso sí pueda tener un impacto en la opinión pública, a diferencia de los anteriores que más bien se han pasado por Aguatibia en un contexto en el que Trump está señalando que esto es directamente una persecución política? La respuesta breve es que por ahora diría que no. ¿Por qué? Porque todavía no se presenta la evidencia que existe en contra de Trump ni se inicia propiamente el juicio. en todo caso esto no le va a impedir ser candidato a la presidencia, en primer lugar porque lo más probable es que no haya ninguna sentencia a favor o en contra antes de las elecciones e incluso si hubiera una sentencia no sería definitiva porque probablemente la la si fuera condenatoria, por ejemplo los abogados de Trump presentarían apelaciones que podrían terminar llegando a la Corte Suprema, es decir no va a haber un fallo en última instancia antes de las elecciones, así que Trump puede seguir su carrera política sin ninguna corta pisa más aún incluso si fuera condenado Trump puede seguir candidateando desde la cárcel es una peculiaridad de la legislación norteamericana en esta acusación lo importante políticamente hablando es que no se le acusa de creo que el término rebelión porque si se le condenase por ese cargo ahí sí podría ser excluido de las elecciones pero las acusaciones que se le han formulado incluso si se le encuentra culpable no impedirían que sea candidato en ese sentido no va a haber mayor diferencia en cuanto a la primaria republicana esto claramente lo ayuda cuando Trump dice quieren perjudicar mi candidatura la evidencia sugiere que la están beneficiando hay dos indicios de eso su recaudación de fondos de campaña fondos que destinen parte a su defensa legal sube después de cada acusación en su contra y algo más del 80% de los digamos de los ciudadanos que se autodefinen como republicanos considera que estas acusaciones son parte de una campaña política en contra de Trump en ese sentido más bien lo ha beneficiado de cara a las primarias uno le da una cobertura mediática que no tiene ningún otro precandidato republicano y dos recauda más y su intención de voto ha crecido de cualquier manera él ya estaba muy por delante de Santis antes de todo esto pero después de todo esto su ventaja ha aumentado la gran pregunta es cómo lo afecta en las elecciones generales en la primaria yo creo que ya está decantado el proceso es muy difícil pensar que Trump no gane y gane con relativa facilidad en las elecciones generales sin embargo esto sí puede tener efectos sobre particularmente electores independientes porque hay que también recordar que este es un país muy polarizado entonces la gran mayoría de los estadounidenses ya tienen una posición irreductible frente a Trump los independientes podrían ser el único grupo en el cual esto afecte su decisión de voto en contra de Trump son cuatro cargos penales y el expresidente se ha declarado inocente en estos primeros trámites de esta acusación penal nos puedes contar un poquito cuáles son por dónde van esos cargos penales y si se está estableciendo una relación directa con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021 que creo que es un es un hecho que si conecta emocionalmente con muchos estadounidenses que vieron estas imágenes terroríficas de estas hordas de de seguidores de Trump ingresando al Capitolio a comienzos del 2021 bueno el cargo más grave que se le podía imputar no se le ha formulado el de incitación a la insurrección o a la rebelión porque en Estados Unidos la primera enmienda a la constitución ampara la libertad de expresión de manera virtualmente irrestricta a diferencia de en países democráticos en Europa por ejemplo la incitación al odio no está penalizada en Estados Unidos la incitación a la violencia sí pero aunque lo que hizo Trump ese día en enero de 2020 estuvo bastante cerca de una incitación a la violencia nunca la formuló explícitamente entonces el fiscal ha preferido no formular ese cargo que hubiera sido el más grave y los cargos juran básicamente en torno a la idea fundamental de que Trump sin embargo buscó cambiar el resultado de una elección democrática con base en alegatos de fraude que sabía que eran falsos y pues conspiración para perpetrar para digamos alterar el resultado de una elección también conspiración no es el término pero es una suerte de vulneración de los derechos de la ciudadanía que había expresado su voluntad a través del voto y él quiso cambiar ese resultado todo gira en torno a el intento de alterar el resultado electoral ¿y este intento de alterar el resultado electoral en un país que se precia tanto de su democracia no debería en circunstancias normales desacreditar por completo a un actor político ¿por qué no hay una desde el lado republicano que como tú dices se ve una relación directa entre esas acusaciones y no solamente que no pierde apoyo sino que más bien gana apoyo ¿cómo explicamos esto? ¿cómo lo entendemos? A ver por un lado la polarización genera fantasmas cuando un país está polarizado el otro ya no es un interlocutor válido no es una persona razonable y bien intencionada con la que puedas tener diferencias políticas es un enemigo existencial y entonces no se le puede conceder nada veamos el caso peruano por lo menos entre la gente politizada no aceptar el resultado electoral del 2021 yo no voté por Pedro Castillo pero ganó limpiamente las elecciones y quienes dijeron que ganó con fraude ahora aceptan como legítima la presidencia de Boluarte lo cual no tiene sentido alguno y lo mismo los seguidores de Pedro Castillo que niegan pese a la evidencia del discurso del 7 de diciembre que hubiera un intento de golpe lo hemos visto aquí hay una voluntad de negar de negar los hechos que puedan darle un argumento al enemigo existencial creo que eso es parte de lo que explica esto lo que juega en favor de Trump aquí es que Trump alega que él no intentó alterar el resultado de las elecciones porque hubo fraude y él genuinamente creía que hubo fraude lo que está alegando el fiscal es que él tenía razones para saber que no hubo fraude se lo dicen su propio vicepresidente su propio ministro de justicia los abogados de la Casa Blanca autoridades electorales de estados como Georgia de su propio partido entonces claro él podría alegar pero mis abogados personales me decían lo contrario la prueba de que eso no es del todo cierto es que sus abogados personales decían en privado tal vez y ante las cámaras que hubo fraude pero cuando tienen que presentar cargo o demandas ante jueces no formulen ninguna acusación de fraude porque si mienten bajo juramento un proceso judicial eso puede llevar a cargos en su contra la prueba de que actuaron de mala fe es que ante las cámaras de televisión decían que hubo fraude pero ante los jueces no decían eso porque podían terminar presos entonces el gran tema es que pensaba realmente Trump obviamente eso no se puede determinar de manera objetiva pero hay evidencia circunstancial que sugiere que Trump sabía que no había fraude que los cargos que formulaba como que lo mismo que dijo en 2016 que personas digamos inmigrantes indocumentados habían votado en Nevada no había no había evidencia alguna de eso le sugiero a los digamos a la audiencia que vean el reporte que se hizo si no me equivoco no acuerdo si en el congreso después de las elecciones de 2016 que intentan probar que hubo millones de inmigrantes indocumentados que votaron obviamente de manera ilegal el título queda tal cual investigación sobre estas irregularidades y está en blanco la página no se elaboró ningún informe porque no había ninguna evidencia va a ser esto una situación bastante particular porque vamos a tenemos iniciándose un proceso con acusaciones bastante graves un proceso como dices seguramente no va a terminar en una condena antes de la de las elecciones y podría existe la posibilidad de que Donald Trump sea elegido presidente de la república y que sea condenado o esté a punto de ser condenado como presidente y muchos creen que de ser este caso podría autoindultarse ¿no? ¿cómo ves las probabilidades de que efectivamente se dé una condena en este caso y este escenario realmente llamativo ¿no? en el que un presidente aproveche como lo ha hecho él pero creo que en distintos en distintas gradaciones en distintos niveles de beneficiarse a sí mismo y limpiarse de una acción judicial bueno él puede abortar dos de los procesos en su contra porque han sido formulados por fiscales designados por el departamento de justicia es decir el ministerio de justicia y claro él alega que el ministro de justicia lo puso Biden pero cuando él sea presidente él va a colocar al secretario de justicia que es como se le llama y el secretario de justicia podría remover del cargo al fiscal que está formulando la acusación con lo cual presumo terminaría el proceso o sea ni siquiera continuarían dos de los procesos que son de nivel federal pero hay un tercer proceso que es de nivel estatal ahí es donde se le podría condenar y él podría terminar auto perdonándose iba a decir autoindultándose pero bueno es básicamente lo mismo aparentemente no soy abogado menos especialista en derecho americano pero por lo que he escuchado cabe dentro de lo posible y sería algo que sería verdaderamente inaudito ¿no? pero así es la ley así es la realidad y vamos a ver cómo va avanzando este caso y qué otras acusaciones también se puedan dar en el caso de Donald Trump muchas gracias